Me da muchísimo gusto saludar y verdad que valoro mucho a Jorge Meré, futbolista de las Águilas de la América, que nos haga el favor de estar con nosotros en un momento en donde la América ha resurgido y de verdad que es el momento para apretar el acelerador. Adri Maldonado, qué gusto saludarte también. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? Un gusto saludarte desde las instalaciones del Club América. El día de hoy pues estamos acompañados de nada más y nada menos que Jorge Meré. Jorge, un gusto estar aquí contigo el día de hoy, que nos regales unos minutos y por supuesto de hablar de este América, que todo el mundo lo daba por muerto, pero poco a poco ahí van en el torneo como tal y hoy están más vivos que nunca peleando por un boleto de la Liga. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Lo primero gusto es mío, por supuesto, no hay ningún problema. Y como tú dices, pues la verdad que sí que hace un tiempo nos daban por muertos, que no éramos un equipo, que no estábamos para competir y se está viendo que las cosas han cambiado. Desde el primer minuto yo siempre dije que el equipo estaba muy unido, sí que es verdad que los resultados nos salían como nosotros queríamos, pero el fútbol siempre te da una chance para redimirte y creo que es lo que estamos haciendo. Llevamos tres partidos ganados y queremos más. Y la verdad que creo que se está viendo un equipo muy sólido, muy competitivo en todos los aspectos y esa es la dinámica que tenemos que llevar ahora, desde ahora hasta el final del torneo. Obviamente con el cambio en el banquillo, la llegada de Fernando Ortiz ha inyectado muchísima confianza en los jugadores. En tu caso, ¿cómo has sentido ese cambio? Porque evidentemente eres un jugador que venía de la cama de Santiago Solari y ahora con el Tano Ortiz, pues también estás teniendo esa regularidad y esos minutos dentro del terreno. Sí, bueno, al final creo que lo más importante de un jugador es tener confianza y sobre todo sentirla dentro del campo. Creo que cuando un jugador se siente confiado y sabe que puede hacer las cosas bien, los resultados acaban llegando tarde o temprano. Y en ese sentido, pues creo que el equipo ha dado la cara en el momento más difícil. La tenemos que seguir dando, por supuesto, porque aún queda muchísimo y queda lo más importante, por supuesto. Pero, como te digo, yo creo que para que un jugador rinda en el terreno de juego es confiar en que podemos hacer las cosas. Yo pienso que siempre se confió, pero bueno, al final el fútbol te da estas cosas que vienen malas rachas y por desgracia siempre se mira al entrenador. Y en ese sentido, pues hubo un cambio de entrenador y el Tano también nos inyectó esa moral y esas ganas de seguir haciendo las cosas, de entrenar desde el día a día. Y como te digo, creo que ahora se está viendo que estamos trabajando todos en el mismo camino, aunque llevamos mucho tiempo en esta dinámica y seguro que vamos a conseguir algo bonito. Nico, ya te escuché a Jorge. Gracias, Adri. Jorge, qué gusto saludarte. Preguntarte cómo ha sido tu adaptación al fútbol mexicano. Normalmente es difícil adaptarse a un nuevo país, a la cultura, a la altura, muchas cosas. ¿Cómo te sientes tú adoptándote a este nuevo fútbol mexicano? Y después a un entrenador, porque sale Solari, te tienes que volver a adaptar a un técnico. ¿Cómo te has sentido en México con tantos cambios tan rápidos que impactan directamente en el nivel futbolístico? Porque sabemos que nunca es fácil para un futbolista que viene de fuera. Creo que son muchas cosas las que hay que valorar a la hora de medir el rendimiento. Sí, la verdad que la adaptación, pues como cuando te cambias de país y de cultura, la altura, todo cambia y es difícil y tiene que llevar su tiempo. Pero sí que es verdad que yo a día de hoy me encuentro muy bien, tanto físicamente como anímicamente. Me encuentro perfecto para competir todos los partidos. Y como tú dices, tampoco es fácil cuando llegas con un míster y se cambia. Pero al final creo que somos jugadores profesionales que tenemos que estar siempre alertas en ese sentido porque, como te digo, el fútbol cambia cada día y nunca sabes lo que puede pasar. Y la verdad que creo que nos encontramos todos muy a gusto, que desde el primer momento que llegó el Tano, pues todos fuimos a una. Nos aclaramos siempre con sus ideas y creo que eso es lo más importante. Pero como quiero recalcar que nosotros somos jugadores profesionales y cada míster tiene sus cosas, pero que seguramente que a cada uno de los jugadores que estamos aquí no nos ha pillado nuevo esta situación. ¿Qué tal Jorge? Joaquín Beltrán, te mando un saludo, espero que estés muy bien. Te preguntaría, ¿cuáles crees que han sido, o cuáles fueron las claves para que los resultados no fueran buenos con Solari? Por ejemplo, eran de los equipos que más goles recibían y ahora con el Tano Ortiz es de los equipos que menos goles reciben. ¿A qué crees que se deban? No, yo creo que en el fútbol las claves son muy ambiguas en el sentido de que cuando coges una mala racha parece que todo te viene en contra y eso es lo que nos estaba pasando al principio de temporada y cuando coges una racha buena pues todo te viene de cara. En el sentido de que sí que es verdad que estamos trabajando muy bien en la defensiva, estamos apoyándonos mucho y estábamos haciendo mucho hincapié porque al principio de temporada sí que nos metían muchos goles y creo que eso no era lo que teníamos que hacer y pues cuando se trabaja y cuando estás concentrado y metido en lo que tú tienes que hacer pues los resultados llegan y el trabajo se demuestra en el campo. Eso es lo que yo pienso y creo que es el camino que tenemos que llevar desde la defensa. Si dejas la portería cero siempre vas a tener chances de meter gol y eso conlleva que puedas ganar los partidos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel Urbiz, cuando llegaste al fútbol mexicano hablaste de la América estableciendo que este equipo podía jugar prácticamente en cualquier liga del mundo. Entendemos que América es un equipo que se conoce en varias partes del planeta fútbol, pero ya después de varias jornadas, dos entrenadores, tu adaptación, me gustaría, si puedes ahondar en este concepto, si verdaderamente crees que el nivel de la liga mexicana y particularmente la América tiene esta capacidad de competir en cualquier liga del mundo. Sí, por supuesto. Yo que vengo de... tuve dos años de disfrutar en la primera división en España y luego cuatro y medio en la Bundesliga en Alemania y como te digo, cuando tú vienes a un gran equipo, da igual donde sea, si sea México u otro país, cuando estás en un gran equipo vas a poder competir contra cualquier rival. Está claro que el nivel de la liga a mí me sorprendió para muy bien, he de reconocerlo. Cuando llegué aquí pues sí que es verdad que vi partidos, pero desde la tele, que no es lo mismo por supuesto que vivirlos en directo y el nivel creo que de la liga mexicana es muy bueno y bajo mi punto de vista creo que va a seguir creciendo. Es una liga que parece que allí no se ve, pero que sí que es muy atractiva y como te digo, sigo reafirmándome en que América puede pelear contra cualquier equipo de Europa y bueno, pues seguramente que les vayamos a poner las cosas difíciles. Estamos platicando con Jorge Mered, futbolista de las Islas de la América. Ya por último, Jorge, mundial de fútbol y a la selección mexicana le toca contra Polonia. Conoces bien a Polonia, conoces bien a Lewandowski. ¿Cómo ves esa eliminatoria? ¿Qué consejo puedes dar a la selección mexicana? Porque caray, un rival complicado y un delantero... Es una pregunta muy relativa. Lógicamente Lewandowski para mí es de los mejores delanteros del mundo con Benzema ahora mismo. Hay que estar muy atentos porque en el área en la que tiene la enchufa, eso está claro, y hay que estar muy encima de él. Y sobre todo a mí una cosa que me gusta destacar de Lewandowski es el juego que tiene de espaldas, que con un toque te descarga toda la jugada. Por supuesto la definición que tiene, eso está claro, eso no hay que decirlo, pero son detalles que desde la tele igual no se ven de la misma forma que desde dentro, pero cuando un jugador o un delantero te descarga siempre un balón perfecto al primer toque, creo que para el equipo contrario es algo muy difícil de defender y creo que en eso hay que hacer mucho hincapié porque, bueno, como te digo, para mí de los delanteros que me he enfrentado y me he enfrentado a los mejores delanteros del mundo, pues ahí está Robert Lewandowski. Ahí está Robert Lewandowski. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por la transparencia, para hablar de absolutamente todo. Te mandamos un fuerte abrazo y éxito. Gracias.